Bien, pues hoy vamos a hacer una masterclass que hemos titulado Tecnología, escala y HMI, sistemas clave en la automatización industrial. En esta masterclass de hoy vamos a abordar un poco el concepto de automatización industrial Los sistemas de control industrial dentro de la automatización industrial Los sistemas de control industrial donde destacamos fundamentalmente la tecnología escala y HMI Comentaremos alguno más de ellos, pero los dos fundamentales son estos Como veremos, el más destacado es el escala, el HMI es una parte de este sistema escala Pero bueno, es importante reseñarlo por su importancia dentro de ese marco de los sistemas escala A raíz de ello comentaremos un poco la evolución de la industria Desde la primera y la realmente denominada revolución industrial Hasta la cuarta revolución industrial o más conocida hoy en día como industria 4.0 Mencionaremos lo que son las tecnologías más destacadas que nos encontramos dentro de esta industria Y cómo encajan los sistemas escala y HMI dentro de esta industria Lo cual comentaremos luego en las conclusiones Es decir, los sistemas escala es el presente de la industria 3.0 como veremos Pero la nueva revolución industrial, la industria 4.0 Pues al final también se va a apoyar en estos sistemas escala y HMI Porque al final no dejan de ser unos sistemas involucrados en la gestión En la monitorización y en el control de un montón de dispositivos Y de sistemas tecnológicos nuevos dentro de este marco de revolución industrial Empezamos por tanto comentando lo que es la automatización industrial ¿Qué es la automatización industrial? Pues bueno, la automatización industrial realmente es el uso de medios técnicos O tecnologías necesarias para el control y monitorización de los procesos industriales Con el fin de liberar de forma total o parcialmente al ser humano De las operaciones directas sobre la transformación energética y material que se dan en esos ámbitos industriales En las factorías, en las industrias, ¿vale? Así por regla general, el objetivo de la automatización se centra en controlar aquellas funciones repetitivas Mediante el uso de máquinas y sistemas operando de forma automática ¿Y dónde se usa la revolución industrial? Yo diría que prácticamente se utiliza o se usa o nos podemos encontrar automatización industrial En prácticamente el 100% de los subsectores industriales Es cierto que en unos más que en otros y en algunas fábricas más que en otras factorías, ¿vale? Fundamentalmente nos los encontramos o destacamos la industria del automóvil, ¿vale? Una gran consumidora de automatización industrial, es decir, las plantas desarrolladoras y productoras de automóviles Se basan mucho en esta automatización industrial La industria agroalimentaria, cada vez más, a lo mejor no tanto como la automatización industrial Pero sin duda que cuentan con muchos sistemas de automatización en la mayor parte de los procesos industriales Que se desarrollen en ese ámbito agroalimentario La industria farmacéutica, sin duda, y lo hemos conocido en el marco que nos encontramos actualmente Como diversas industrias o diversas factorías dentro de este subsector industrial de la farmacéutica, ¿vale? Pues están intentando desarrollar esa ansiada vacuna, ¿vale? Y evidentemente, si no se apoyan en sistemas de automatización industrial Pues al final no conseguiríamos llegar en un plazo razonable a obtenerla, ¿vale? Entonces la industria farmacéutica, sin duda, es una de las más automatizadas La industria de la energía eléctrica, fundamentalmente la de producción energética Es una muy, dentro de todo, es la industria energética, es una de las más automatizadas, ¿vale? La industria química y petroquímica, los que trabajáis en ese ámbito, pues seguramente lo conozcáis Que nos encontramos diversos sistemas de automatización industrial La industria electrónica, como no, es una de las que más tecnologías usan Y los sistemas de automatización, sin duda, es uno en los que más se apoya La industria de las telecomunicaciones, muy cercana a la industria de la electrónica Pues también tienen un uso masivo de la automatización industrial La industria logística, que aborda muchos otros subsectores industriales O en los que se apoyan muchos otros subsectores industriales Lógicamente han encontrado un apoyo grande en la automatización Para intentar ser, obtener más niveles de calidad Y de desarrollo y de optimización de ese proceso logístico Y por señalar, como todos conocemos, el gran o la gran industria Amazon, vale, que lógicamente se apoya en procesos automatizados Para conseguir llegar en plazo y repartir los pedidos que todos realizamos online Y bueno, hay muchísimas más industrias La industria minera, lógicamente se apoya también en la automatización industrial Y podríamos mencionar, seguramente se os ocurran muchos más subsectores industriales Donde la automatización industrial está presente, vale ¿Cuáles son los objetivos de la automatización industrial? Bueno, pues los objetivos son fundamentalmente mejorar la ergonomía Reduciendo el esfuerzo humano La ergonomía, como sabéis, pues básicamente es un procedimiento Más que enfocado a reducir o a optimizar el esfuerzo humano En favor de su comodidad, vale En esas actividades que tiene que desarrollar en este ámbito En este caso en el ámbito industrial, vale Entonces la automatización contribuye a esa mejora de la ergonomía Optimizar los estándares de calidad con el uso de la repetitividad Sin duda, y lo comentaremos un poquito más adelante La repetitividad es uno de los conceptos que más ha desarrollado a nivel industrial Este desarrollo de la industria, vale En concreto en la segunda revolución industrial, como comentaremos un poquito más adelante El concepto de la repetitividad nos ha permitido o ha permitido a la industria Que muchos procesos que antes se desarrollaban o se realizaban de forma más manual Pues se hayan conseguido organizar buscando esa repetitividad De forma que se puedan ir encadenando unos con otros Y gracias a la repetitividad y a la automatización Pues se ha conseguido obtener un proceso automatizado en su complejidad, vale Unos más complejos que otros, pero al final la automatización requiere que haya una cierta repetitividad Para que se consiga optimizar ese proceso industrial, vale La minimización de errores con los famosos sistemas Pocoyoke A lo mejor algunos no los conocéis Los sistemas Pocoyoke en sí Vamos a decir, es una palabra japonesa creo recordar Viene a definirse como los sistemas a prueba de tontos, vale Entre comillas, vale Y en realidad son sistemas de calidad, vale En los que empezaron a desarrollarse en la segunda revolución industrial Y que buscan, estos sistemas Pocoyoke o Pocoyoke Reducir los errores en la producción En la cadena de producción Siguiendo procedimientos simples que no requieran de un esfuerzo en la concentración de las personas De los operarios Seguramente, simplemente si por ejemplo pensamos en un puesto de trabajo de un operario En una cadena de montaje Imaginaos que tiene que poner cuatro tornillos en el bastidor de un automóvil, vale Entonces, el primer sistema Pocoyoke más simple es Si tiene que realizar ese ensamblado o ese atornillado de los tornillos Pues simplemente indicarlo con números Los cajones de donde tiene que coger esos tornillos Uno, dos, tres, cuatro, vale Bien, eso Pues es un sistema Pocoyoke muy simple Que indica que tiene que coger el tornillo del cajón uno Del dos, del tres, del cuatro ¿Qué pasa cuando un operario está durante ocho horas realizando esa función Todos los días, vale Pues al final relajas los niveles de atención Y a lo mejor has metido el tornillo uno No recuerdas porque ya automatizas ese procedimiento No sabes si has metido el tornillo uno Si has metido el tornillo dos Y puedes intercalar tornillos, vale En este caso, en este ejemplo Y entonces, pues podría suponer que ese producto final Pues tenga algún error en el montaje, vale Un sistema Pocoyoke muy simple Para que lo entendáis Pues sería que cuando el operario saque un tornillo del cajón uno Pues una led, un led o una lámpara Indique o pase directamente al cajón dos, vale De forma que el número de errores va a disminuir enormemente Porque ya no tiene que estar pensando Ni siquiera si has sacado el tornillo del cajón uno Ya directamente, simplemente con fijarse en la lámpara Ya sabes de qué cajón tiene que coger el siguiente tornillo Bueno, pues este sistema Pocoyoke tan simple Básicamente, gracias a la automatización industrial Pues ha permitido que sistemas como este O otros más elaborados Pues al final reduzcan la caja de errores, vale Para que os hagáis un poquito la idea La seguridad de plantas evitando riesgos en los operarios Bueno, pues evidentemente la automatización Hace y ha contribuido al esfuerzo ese De mejorar la seguridad en las plantas industriales Intentando reducir, como ya sabéis Uno de los objetivos que hay en todas las plantas industriales Es minimizar o intentar conseguir los cero accidentes, vale Eso es una de las medidas que en todas las plantas industriales Si estáis trabajando en algún sector industrial Sabéis que esa medida o ese número se tiene Y se lleva siempre medición de él, vale Y cuando hay un accidente, pues se marca, vale Entonces los sistemas de automatización industrial Al final contribuyen a reducir esa tasa de accidentes Aumentar la productividad de las líneas de procesos Esto es principalmente lo que ha contribuido A que los propietarios de las plantas industriales De las factorías, pues más se hayan decantado Por la automatización industrial Porque, lógicamente, si aumentas la producción Pues la amortización de esos sistemas De automatización industrial se recorta, vale Entonces eso es lo que más ha promovido Aunque evidentemente tiene otros objetivos que cumplir Pero el primero es el de la producción, vale El que llega al propietario, vale Y luego reducir la superficie necesaria en la planta Para cada proceso Evidentemente, si nosotros, gracias a la repetitividad Y gracias a la automatización industrial Conseguimos organizar esos procesos industriales Para que sean repetitivos y estén organizados Y encadenados unos con otros Conseguimos que un proceso industrial Se reduzca o se rediseñe Se haga un layout de ese proceso industrial En una zona más restringida Que no, como se hacía de forma más clásica Pues organizándolo, ocupando más superficie En suelo de las factorías, vale Niveles de automatización industrial Que nos encontramos Normalmente lo que los autores mencionan Bueno, pues normalmente hablamos De dos niveles de automatización industrial El control automático Es cuando el control se lleva a cabo Sin intervención directa del ser humano Vale, eso es un control automático Y el control automatizado Es cuando se realiza con ayuda De una intervención humana limitada Vale, básicamente Pues seguramente todos tengamos en la cabeza Aquellos procesos industriales En los que vemos Que los dispositivos, las máquinas, vale Pues que están programados Tienen sus consignas programadas Para realizar todo el proceso Productivo, básicamente O su proceso productivo Y la intervención del operario Es limitada o prácticamente nula Y prácticamente no va a tener que intervenir Salvo que salte una alarma Un error o lo que sea En el cual pues tiene que intentar solucionarlo Ese sería un proceso, vamos a decir De control automático Mientras un proceso de control automatizado Es aquel en el que el operario Pues interviene más frecuentemente Vale, pues monitorizando Lo que es el proceso O el subproceso industrial Y dándolas consignas O cambiándolas de forma más frecuente Vale, ese sería lo que es Un proceso de control automatizado Vale Entonces, una vez que hemos comentado De forma genérica Lo que es la automatización industrial Tenemos que hablar De los sistemas de control industrial Que básicamente son los que Los que dan O permiten Esa automatización industrial Un sistema de control industrial SCI Es un conjunto De equipos Y dispositivos Que se encargan De la administración Gestión Y dirección Del comportamiento De un proceso industrial Con el objetivo De aminorar Las tasas de fallos Y optimizar Los resultados De los productos De los productos transformados Es decir Nosotros tenemos Un proceso industrial Como el que tenemos aquí En la figura Vale Del cual Pues hay Mediante un sistema De control industrial Nosotros Vamos a controlarlo Vale El sistema de control industrial Lo que Lo que Hace es Tomar datos Vale A través de los sensores En este En este proceso industrial Toma esos datos Como entrada Como input Vale Para realizar Este control Automatizado O control Automático Vale Y ya A raíz de esa Retroalimentación A raíz de esos datos De entrada Vale Lo que da son Órdenes A los actuadores Para que operen En función De lo Que tengan programado Vale Lo que el sistema De control industrial Tenga programado De forma que los actuadores Al final Ejecuta la orden Que el sistema De control industrial Ha decidido Que se ejecuta Por otra parte Está la figura Del operador El operador humano Que interactúa Con ese sistema De control industrial Básicamente Con un sistema Interfaz Hombre-máquina Vale Un HMI Como veremos ahora En el cual Pues el operador Lo que hace Es vigilar O monitorizar La actividad Del proceso industrial A través del sistema De control industrial Y a través De esa monitorización De esa retroalimentación Lo que da Es de esas consignas Para que el sistema De control industrial Mande las órdenes A los actuadores Como output ¿Vale? Para el proceso industrial Para que transcurra El proceso industrial En la medida De la calidad Que tiene establecida Ese proceso industrial Y consiga Desarrollar los productos O esa etapa Del producto De la forma Que se ha diseñado ¿Vale? Ese sería un poco El funcionamiento De un sistema De control industrial El automatizado Pues hemos dicho Básicamente Es en el que hay Una intervención Más del operador ¿Vale? Es decir Ese operador Está dando consignas De forma más Más a menudo Mientras que el automático Pues básicamente Se reduce En gran medida Esta función Del operador Y básicamente Se dedica al operador Un poco a monitorizar Que no salte una alarma Y en ese caso Pues tendría que actuar ¿Vale? Es más Están todo más Programado En el sistema De control industrial Para que se realice De forma más autónoma ¿Vale? Tipos de sistemas De control industrial Que nos encontramos Bueno Hay diferentes sistemas Los más destacados Serían El sistema De control Distribuido Que es un sistema Que es programado En forma centralizada Pero que su lógica Se ejecuta En forma Distribuida En equipos Medianamente Inteligentes Y autónomos ¿Vale? Es básicamente El primer Sistema De control Industrial Fue El PDC 2000 Desarrollado Por Honeywell ¿Vale? Allá por Mediados De los años 70 Y tuvo tanto éxito Ese sistema De control Industrial Que una gran Cuidad De De fabricantes O de De factorías Vamos a decir De industrias Adquirieron Ese sistema De control Industrial Por sus Grandes ventajas Tecnológicas Y por su Gran éxito Y entonces Pues Una gran cantidad De Un porcentaje Muy grande De factorías O de sectores Industriales Empezaron a automatizar Con estos sistemas De control Industrial Con el concreto Con ese DC 2000 ¿Vale? Luego también Sacamos dentro De estos sistemas De control Industrial El sistema El controlador Lógico Programable O automata Programable Los PLCs ¿Vale? Que también Seguramente Los conozcáis Son sistemas Electrónicos Que programan En lenguaje No informático Diseñados Para controlar En tiempo real Procesos secuenciales Industriales ¿Vale? Básicamente Son esos Equipos electrónicos Robustos Que Mandan Las órdenes Más directas A los actuadores Para que las ejecuten ¿Vale? Pues por ejemplo Aunque ahora Es cierto Que la mayor parte De los variadores De frecuencia Pues ya vienen Con Tienen su capacidad De programación Pero Clásicamente ¿Vale? En los primeros Variadores de frecuencia Pues existía Un automata Que realmente Realizaba Lo que Es donde se realizaba La programación Y daba las órdenes Al variador De frecuencia Para que se pusiese A la frecuencia De De la frecuencia De reloj Necesaria Para variar La velocidad De los motores ¿Vale? Entonces Al final En realidad El PLC Lo que hace es Dar la última orden Sobre los actuadores Para que la ejecute ¿Vale? Entonces es una parte Como veremos Reseñable Dentro de los sistemas Estada Y por último Estarían Como Como se llama La masterclass Los sistemas de supervisión Control y adquisición De datos Estada ¿Vale? Son sistemas Ideados para la monitorización Y control de procesos Industriales Por medio De la comunicación Con los dispositivos De campo Con los que se intercambia Información necesaria Para poder gestionar Dichos procesos De forma automática Desde un sistema Automático ¿Vale? Informático Perdón Entonces los sistemas Escada Básicamente son Una utilidad Software De monitorización O supervisión Que realiza Funciones De interfaz Entre los niveles De control Los PLCs ¿Vale? Los que he comentado Que están En la última instancia Para dar la orden A los actuadores Y los niveles De gestión O de nivel superior ¿Vale? En un sistema Escada Pues nos encontramos Elementos Como los interfaz Hombre máquina Los HMI Que ahora comentaremos Los sistemas De supervisión Los computadores O Master Terminal Unit ¿Vale? Las unidades terminales Remotas Los Remote Terminal Units Los RTUs Los controladores Los PLCs Que hemos hablado antes Y la red de comunicación Evidentemente Que es a nivel horizontal Para poder Realizar la comunicación En los diferentes protocolos Que veremos En el Master En cierta medida Que protocolos Además dentro De este Master Hay un Hay un Un tema O sea Un módulo específico Dedicado a comunicación Donde vais a poder Profundizar Mucho más En este ámbito En la comunicación Sobre todo En el ámbito Indústico ¿Vale? Como comentaba antes El concepto Del HMI Human Human Machine Interface Es uno de los elementos Más destacados En los sistemas Escada Ya que es el elemento Hardware y Software Que sirve como interfaz Hombre máquina Entre el operador Y el sistema Industrial Para realizar El control Ejecutivo ¿Vale? También hay que destacar Dentro de estos sistemas Escada Lo que hemos mencionado Antes Serían los sensores Y los actuadores ¿Qué son los sensores En un proceso Industrial O en un sistema Vamos a decir En un sistema Escada Como ocupan Que Como serían Estos dispositivos ¿Vale? Son dispositivos Los sensores Capaces Capaces de recopilar Información De diferentes Variables Variables físicas Como la temperatura La humedad La presión El caudal La viscosidad Bueno Las diferentes Las diferentes Magnitudes físicas Que os podáis Encontrar En los diferentes Sus sectores Industriales Necesarios Para controlar Los procesos Productivos De las propias Máquinas De fabricación Como de los Productos Fabricados ¿Vale? Es decir Los que captan La información A modo De retroalimentación Para pasársela Al sistema De control ¿Vale? Y tomar las decisiones A raíz de ello ¿Vale? Mientras que los actuadores Son los dispositivos Capaces de realizar La transformación Energética Hidráulica Neumática O eléctrica Que tiene lugar A la activación De un dispositivo Externo En un proceso industrial Al recibir la orden De un controlador O de un regulador Sobre el elemento Final de control Los que ejecutan Esa orden ¿Vale? Es el elemento El dispositivo Que realmente ejecuta La orden final Ordenada por el sistema De control Señalamos O como ejemplo Más específico Y que conocemos todos El sensor Uno de los sensores Actuadores más Compos y capaces De realizar Tareas más elaboradas Es el robot industrial Que básicamente Es un manipulador Programable En tres o más ejes Con varios propósitos Controlado automáticamente Y reprogramable ¿Vale? Una vez que hemos visto La automatización Industrial Y los sistemas De control industrial Vamos a hacer Un poco la mención A ese recuerdo O esa recapitulación Histórica De la evolución De la industria Que os he comentado Antes Para que tengamos Todos en la cabeza Cómo ha ido evolucionando La industria A lo largo De nuestra historia ¿Vale? Empezaríamos Con la Primera revolución Industrial La revolución Industrial Propiamente Dita ¿Vale? Que se dio O dio lugar O partió Gracias A la invención De la famosa Máquina de vapor De James Watt Allá Allá Por finales Del siglo XVIII ¿Vale? Gracias A esa Ese es el El hito Destacable Disruptivo ¿Vale? Gracias a Ese A ese Invento El de la Máquina de vapor Es cuando se ha empezado A desarrollar La industria Como tal ¿Vale? Anteriormente A esta Máquina de vapor La fuerza La energía Para desarrollar O para transformar Un insumo Y transformarlo En un producto Pues sea Fundamentalmente De fuerza Animal O fuerza humana ¿Vale? Y a partir De esa energía Se transformaban Los productos Se desarrollaban Era una Una transformación Manufacturera Totalmente O si acaso Apoyada En la energía De los animales O la potencia De los animales Bueno Pues gracias A esta Máquina de vapor Es cuando será La revolución Industrial Como seguramente Todos conozcáis Que hoy en día Se encasilla O se denomina Industria 1.0 Donde lo destacado Fundamentalmente Es que Es la Mecanización Es decir Eran máquinas Fundamentalmente Mecánicas ¿Vale? Entonces A partir De esa Mecanización Y con la Fuerza De la Generación De vapor Es decir La energía Conseguida Con máquinas De vapor Basados En el Invento De la Máquina De vapor Que hemos Comentado Es como Se empezó A desarrollar Esta Industria 1.0 Revolución Industrial Allá Allá Por principios Del siglo XIX Fundamentalmente Y entonces Se vino Desarrollando Todo a lo Largo De ese Siglo XIX Hasta Que A principios Del siglo XX ¿Vale? Es cuando Se da La siguiente Revolución Industrial ¿Vale? Hoy en día Se encasilla O se denomina Industria 2.0 Allá Por principios Del siglo XX Se desarrollan Los nuevos Motores De explosión Y los motores Eléctricos Y a partir De este Desarrollo Pues es cuando Se gana La industria ¿Vale? Destacamos En esta Segunda Revolución Industrial La figura De John Ford Como todos Conocéis ¿Vale? Fabricante De los Ford De la Industria Del automóvil Ford Y que En esa O como Hecho destacable De Ford O como Invento O como Estrategia Destacable De Ford Seguramente Todos Conozcáis Que es la Producción En cadena Entonces El hecho Destacable De esta Segunda Revolución Industrial Es la Producción En cadena Además Del ensamblado De los Diferentes Procesos O subprocesos Industriales Para conseguir Un producto Final ¿Vale? Apoyados Fundamentalmente En la Energía Eléctrica ¿Vale? Aunque es Cierto Que existía Y es Posible Que hoy En día Exista Industria Que aún Utiliza Motores Motores De explosión Pero fundamentalmente Son los motores Eléctricos Los que destacan Mayoritariamente En esta Segunda Revolución Industrial Y esta Segunda Revolución Industrial Se fue Como veis Desarrollando A lo largo Del siglo XX Aumentando En complejidad Tanto De productos Y de procesos Industriales Como de máquinas Y dispositivos ¿Vale? Hasta Más o menos Finales O mediados De los años 70 O principios De los años 80 Donde Será La Revolución Industrial La Revolución Industrial Sobrevenida Por el Boom De la Electrónica Industrial La Automatización Y el Control Y donde Los sistemas Estada Pues van a Ocupar A partir De ella Un lugar Destacado Debido Fundamentalmente A esa Gestión A esa Monetización Y ese Control Que realizan ¿Vale? De los Procesos Industriales Por tanto Esta Revolución Esa Tercera Revolución Industrial O Industria 3.0 Se da A principios De los años 80 A finales De los años 70 Y muchas Industrias Empiezan A dar El paso A partir De esa Época Si os dais Cuenta Pues realmente Hasta nuestros días Realmente no hay Tanto De esta Tercera Revolución Industrial Estaremos Estaremos Hablando De unos 40 Años Aproximadamente ¿Vale? Es decir Que como veis Los procesos De De Complejidad Y de Evolución Se van Acelerando A lo largo Del tiempo ¿Vale? Estamos La mayor Parte de las Industrias Siguen Estando En la Industria 3.0 En la Revolución Industrial Pero ya Se habla De A partir Del año De los A De este siglo 21 ¿Vale? Surge La Cuarta Revolución Industrial Y esta Cuarta Revolución Industrial Viene Sobrevenida Con el Boom De las TIC Con el Boom De las Tecnologías De la Información Y la Comunicación Con esas Redes De Comunicación Parten En un Ámbito En otro Ámbito Vamos A decir Más De la Informática O Más De Otras De Otro Ámbito No Tan Industrial Y ¿Vale? Pero Que Llega Evidentemente A la Industria Y Es Cuando Precisamente Surge Esta Cuarta Revolución Industrial Donde Se Habla Ya De Contextos Como Los Sistemas Ciberfísicos El IOT El Internet De Las Cosas La Hiperconectividad ¿Vale? Es Cierto Que Las Industrias Más Avanzadas Las Tecnificadas Las Tecnológicas Si Que Han Dado El Paso En Cierta Medida No En Total A lo Mejor Todas ¿Vale? A Esta Revolución De La Industria 4.0 Y Pues Paulativamente A Partir De Este Siglo XXI Es 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 Y Unas Pocas Empiezan Dar El Paso A Es Es Hacia Es 4.0 ¿Vale? Tomando Pues Diferentes Conceptos Diferentes Tecnologías Van Poco A Poco Innovando Y Adquiriendo Lo Que Son Los Conceptos De La Industria 4.0 Pero ¿Qué es Este Concepto De La Industria 4.0 Esa Cuarta Revolución Industrial Pues Es También Se Conoce Como La Ciberindustria Que Es Un Concepto Nuevo En La Industria Y Hace Referencia Pues A Lo En El Ámbito Industrial Y El Objetivo De La Industria 4.0 De La Cuarta Revolución Industrial Es De Organizar Los Medios Productivos Hasta Lograr Que Las Fábricas Actuales Actuales Se Transformen En Factor Inteligentes En Smart Factories Con El Fin De Adaptarse De Forma Óptima A Las Necesidades Productivas Y Por Tanto A Los Procesos De Producción Para Con ello Conseguir Una Asignación Mucho Más Eficiente De Los Recursos ¿Vale? Algunos Conceptos Vamos A Comentar Algunos Conceptos De Esta Revolución Industrial Algunos De Ellos Seguramente Conozcáis Otros Iréis Conociendo Porque Al Final Estamos Como os He Dicho En Un Proceso Revolucionario De Esa Industria 3.0 A La 4.0 Que Se Está Dando En Muchas En Muchas Factorías Y En Otras Lo Vamos A ir Viendo A Lo De Estos Años Pues Algunos Conceptos Serían El Internet De Las Cosas Que Lo He Comentado Antes El IOT Los Sistemas Tiber Físicos Los Cobots Robótica Cooperativa Y Los Digital Twins Vale La Fabricación Aditiva E Inteligencia Artificial El Machine Learning Y El Deep Learning La Visión Artificial Y Los Wearables Vale Y Los Sistemas AGV Y AIV Y También La Realidad Virtual Y La Realidad Aumentada Vamos A comentar Un Poquito De Cada Uno De Ellos El Internet De Las Cosas Seguramente Lo Conozcáis Ya De Otros Ámbitos El IoT Que Básicamente Es De Su Abreviatura En Inglés Cada Vez Se Oye Más Las Siglas Suyas De IoT Más Que Internet De Las Cosas Quizás Suena Más Innovador Vale Es Un Concepto Que Hace Referencia A La Interconexión Digital De Cualquier Objeto O Cosa De Ámbito Cotidiano Que Ya Os Digo Nació Más En Ese Ámbito Fuera De La Industria Como Será En La Mayor Parte De Estas Tecnologías Vale Pero Que En Un Sentido Más Amplio Sería La Conexión De Internet Más Con Los Objetos Con Las Personas En El Ámbito Industrial Alcanzaría Alcanzaría Básicamente A La Conexión De Los Pequeños Objetos O Pequeños Dispositivos Como Pueden Ser Sensores O Pueden Ser Actuadores Directamente Intercomunicados Vale Aplicar Directamente Ya Existe La Tecnología Para Que Esos Pequeños Dispositivos Tengan Conexión Tengan Su Propia Dirección Mac O Su Propia Dirección Ethernet Vale Para O sea Su Vale Entonces Al final Es una Gran Una Gran Evolución Vale En Cuanto A Esa Comunicación De Pequeños Dispositivos Que De Otra Forma O Actualmente En La Industria 3.0 Pues Se Hacía A Traves De Otros Dispositivos Más Grandes A Traves De Los PLC Por E Para Comunicarse Con Esos Pequeños Dispositivos Vale Entonces Al Final De Esta Forma Vamos A Conseguir Tener Muchísimo Más Control Vale Al Final El Control Va A Seguir Estando En Estos Sistemas Estaday Y Sistemas HMI Vale Pero Vamos A Llegar A Mucho Más Nivel De Control De Dispositivos Más Pequenos Luego Hemos Comentado Los Sistemas Diversíficos Como Un Concepto Amplio Vale Esto Ya Es Mucho Más Amplio Denomina Aquellos Sistemas Que Integran Computación Almacenamiento Y Comunicación Junto Con El Control De Los Objetos Físicos Vale Están Normalmente Conectados Entre Sí Y A Su Vez Con El Mundo Virtual Vale Como He Comentado Antes Es Un Es Un Concepto Mucho Más Amplio Más Más Específicos Son Los Cobots Vale O La Robótica Colaborativa O Corrobots O Collaborative Robots Vale Que Es un Robot Diseñado Y Creado Para Interactuar Físicamente Con Humanos En Un Entorno Colaborativo De Trabajo A Diferencia De Los Robots Más Clásicos Los Robots Industriales Que Estamos Acostumbrados Más A Ver Que Operan De Forma Autónoma En Este Caso Sin Apenas Ayuda Como La Mayor Parte De Los Robots Hasta Esta Década De 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 2010 Vale Los Que Estábamos Más Acostumbrados A Ver Que Bueno Pues En Z Media Tenían Todos Una Cierta Ayuda Del Operador Vale O Una Cierta Ayuda Humana Está También Dentro De Esta Industria 4.0 Los Digital Twins Vale Que Son Traducidos Los Gemelos Digitales Y Se Decien Como Una Réplica Digital De Un Equipo O De Un Sistema Vale Dispositivo O Sistema Físico Propiamente Vale Y Esa Réplica Virtual Contiene Toda La Información Del Sistema Físico Tanto Sus Características Técnicas Como Sus Datos Funcionales Tratados Por Los Sistemas Sensores Por Tanto Nosotros Vamos A Poder Actuar Con Ese Sistema Virtual Como Si Estuviésemos Actuando Con Con El Sistema Físico Y Eso Nos Da Una Gran Ventaja Competitiva En El Ámbito Industrial Vale Porque Nos Permite No Solo Realizar Procesos O Demos Industriales Sino Luego En La Puesta En Marcha Pues Lógicamente Nos Facilita Muchísimo Está Puesta En Marcha De Los Procesos O Los Nuevos Procesos Industriales La Fabricación Aditiva Que Lo Hemos Comentado Antes Hace Referencia Seguramente A lo Mejor Como Concepto No Es La Primera Vez Que Lo Oís Pero Hace Referencia A Todas Esas Técnicas De Fabricación Por Adición De Material Y Empleadas Con El Objetivo De Producir Nuevos Componentes Complejos Y Durables Como Por Ejemplo Este Seguro Que Conoces El De La Impresión 3D Cada Vez Más Más Conocido Cada Vez Más 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 A Nosotros Vale Y En El Ámbito Industrial Pues Se Lleva Utilizando Desde Hace Unos Cuantos Años Y Se Está Pues Industrializando O Automatizando Mucho Más Hay Procesos Cada Vez Que Se Están Tanto En Esa Impresión 3D Cada Vez Lo Vamos A Ver Llegar Más A Más Industrias Vale A Más Factóricas La Inteligencia Artificial Este Si Que Es Un Concepto Más Amplio Del Que Todos Seguro Que Habéis Oído Hablar Y Es Aquella Que Llevan A Cabo Las Propias Máquinas Inteligencia Artificial Es Un Concepto Muy Amplio Pero En Computación Se Actuar En Consecuencia De Forma Que Sus Posibilidades De Éxito Sean Óptimas Vale Es Un Concepto Que Probablemente Pues Nació Más En El Ámbito De La Ciencia Ficción Vamos A Decir De Que En El Ámbito Real Pero Que Se Ha Llevado A Este Otro Ámbito Y Por Tanto Ha Llegado A La Industria Vale Y Cada Vez Nos Encontramos Con Más Artificial Seguramente Dentro De Este Ámbito Industrial Es Más Conocido Aunque A lo Mejor No Todos Hayáis Oído Hablar De Ellos De Los Conceptos De Machine Learning Y Deep Learning Vale Machine Learning Es Una Disciplina Del Ámbito De La Inteligencia Artificial Que Contempla Activos Sistemas Capaces De Aprender De Forma Automática Identificando Patrones Compos Y Analizando Millones De Datos Vale Ese es el concepto Como tal De Machine Learning No solo es Como sabéis De este Ámbito Industrial Sino que Viene más Del ámbito De la Computación Más Del ámbito Informático Pero que Evidentemente Como Es una Es una Tecnología Que tiene Un potencial Muy grande Pues ha Llegado También A la Industria Y La Evolución Es el Deep Learning Que Básicamente Se Apoya En el Uso De Las Redes Neurales Artificiales Organizadas En Herárquicos De forma Que Básicamente En el Nivel Inicial La Red Realiza Simple Luego Envía Al Siguiente Nivel Donde Se Maneja Y Se Combina Esa Información Sencilla Para Componer Información Algo Más Compleja Pasándos Pasándoselo Así Al Nivel Y Así Sucesivamente Básicamente Es El Machine Learning Al Que Se Le Aplica Lo Que Son Lo Que Son Las Neuronales ¿Vale? Vale El Concepto De Redes Neuronales Como Tal Aplicado Al Machine Learning También Hemos Comentado Como Tecnologías Dentro De Esta Industria 4.0 La Visión Artificial Es Una Disciplina Que Utiliza La Visión Artificial Seguramente La Conozcáis En el Ámbito Ya Más Cercano Más Doméstico Probablemente Estéis Acostumbrados A Verla O A lo Mejor Alguno No Sabe Identificarla Por Ejemplo En Los Dispositivos Estos Que Son Capaces De Identificar Las Matrículas De Los Automóviles Tanto Para Por Ejemplo Para Abrirnos La Barrera De Un Parking Vale Identificar Este Automóvil Dejarlo Pasar O En Los Peajes Por Ejemplo También Te Lees Esa Matrícula Y Te Puede Dejar Pasar Si Tiene Un Sistema De Lectura Por Visión Artificial O Directamente Los Sistemas Ya Quizá Más Conocidos De Captura De Esa Matrícula E Identificación De La Velocidad Del Vehículo Y Por Tanto Que Tecnológicos Que Se Apoyan En La Visión Artificial Bueno Pues Como Tal Como Tecnología Con Ese Potencial Pues También Ha Llegado A La Industria Y Se Encuadra Dentro De Esta Industria 4.0 Y Es Esta Disciplina Que Utiliza Métodos Para Adquirir Procesar Analizar Y Comprender Las Imágenes Del Mundo Real Obteniendo Información Numérica Y Simbólica Que Después Puede Ser Analizada Mediante Algoritmos Vale Lo Que Hace Es Tratar Las Imágenes Evidentemente Toma Fotos Bien Sea Del Espectro Visual O Hay Aplicaciones Ya Más Complejas Que Utilizan El Espectro Infrarrojo Para Es Esas Fotos O Esos Datos De Entrada Vale Los Trata Los Convierte En Números Para Luego Mediante Algoritmos Pues Tratarlos Para Realizar Un Análisis Y Se Denomina Por Tanto Visión Artificial Porque Trata De Emular El Mismo Proceso Que Realiza Nuestro Sentido De La Vista Recibiendo Imágenes Fijas Y Secuenciales Pero Mediante Algoritmos Informáticos Es decir Realiza Lo Mismo Que Hace Nuestro Sentido De La Vista No Nuestro Ojo Sino El Sentido Como Tal Porque Nuestra Vista Al Final Sería Lo Que Son Las Cámaras Vale Que Es Una Tecnología Ya Conocida Y Muy Madura Pero Al Final Lo Que El Proceso Que Realiza Nuestro Cerebro Para Intentar Identificar Y Establecer Patrones E Identificar Las Imágenes Tanto Fijas Como En Movimiento Pues Lo Realiza Nuestro Cerebro Pues Ese Proceso Que Realiza Nuestro Cerebro Si Lo Llevamos A Computación Es Lo Que Sería El Proceso De Visión Artificial Vale Luego Están Los Wearables Que Son Básicamente La Producción Sería Como La Tecnología Ponible O Esos Dispositivos Electrónicos Inteligentes Que Se Incorporan A La Vestimenta O Se Usan Como Implantes Corporales O Accesorios Extensibles Del Cuerpo O De La Mente Del Usuario Bueno Pues Probablemente Como Todo Como Tecnología Con Ese Seguro Que Los Conocéis En El Ámbito Más Doméstico En El Ámbito De La Medicina Y Con Ese Potencia Que Tienen Pues Han Llegado También A La Industria Se Irán O Los Iremos Viendo Cada Vez Más En La Industria Vale Con Esa Evolución De La Industria 3.0 A Industria 4.0 Luego Están Los Sistemas AGV Y AIV Vale Los AGV Sin Conductor Apoyados En Guías Instaladas En El Suelo O Mediante Visión Artificial O Guiado Láser Vale Esto Cada Vez Es Más Frecuente En Las Factorías Vale Estos Vehículos De hecho Cuando Cuando Paseas Por Una Factoría Pues Ya Tienes Que Fijar Bueno Además De Que Están Todas Las Señales De Circulación Para Los Peatones Y Tal Y Cual Antes Estábamos Acostumbrados Que Los Vehículos Que Circulaban Normalmente Iba Un Conductor En Ellos Vale Los Vehículos Internos De Las Factorías Y Bueno En El Caso De Que Fueras Un Poco Despistado Pues Bueno Siempre Te Quedaba Que El Conductor Aunque Van Normalmente Van A Lo Suyo Pues Se Percatase Y Pudiese Evitar El Atropello Vale Bueno Pues Estos Sistemas Ya Si Encuentran Algún Obstáculo Detenerse Pero Bueno Que A Vez Vamos Están Llegando Las Industrias Y Vamos A Convivir Más Con Estos Sistemas Vale De Guiado Autónomo Y La Evolución De Estos Es Los AIV Los Vehículos Autónomos Inteligentes Que Son Capaces De A Desplazarse De Forma Natural Sin Elementos De Guiados Y Pueden Evitar A Personas O Colaborar Con Ellas Vale Estos Ya Vamos A Decir Que Ya Implementan En Su Sistema Informático De Control Pues Es Aprendizaje Vale O Bien Utilizando Algoritmos Con Redes Neuronales Que Les Permitan Aprender Pero Que Al Final Pues No Solo Apoyan En Sensores Para Prevenir Obstáculos Sino Que Van Aprendiendo Y Van Aprendiendo Y A Lo Mejor Les Permiten Reducir O Optimizar Lo Que Son Los Caminos Para Ir Repartiendo Pues Si Tienen Que Hacer Un Reparto De Diferentes Productos En Diferentes Zonas De Las Factorías Pues Para Hacer Un Reparto Vale Luego Está El Concepto La Realidad Virtual También Llega Desde Este Ámbito De La Computación Y La Realidad Virtual Básicamente Es Un Entorno Virtual De Escenas U Objetos Con Con Lo Habitual Es Que Esta Recreación Se Realice Mediante Tecnología Informática Para Conseguir Que El Usuario Tenga Esa Sensación De Estar Inmerso En Él Vale Seguramente Todos Lo Conozcáis Este Concepto De Realidad Virtual Y Como Tal Aunque Es Cierto Que Lo Hemos Visto Más En El Ámbito Vamos A Decir Doméstico O Más En El Ámbito De 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 Aplicaciones Así Pues Como Con Este Potencial Llega A La Industria Vale Y Cada Vez Lo Vamos A Ver Más En La Industria Y Tal y Como Vemos Este Concepto O Esta Tecnología De La Realidad Virtual Pues Está También La Realidad Aumentada Es Una Evolución De La Realidad Virtual Y Básicamente Es La Tecnología Que Permite Que Un Usuario Visualice Parte Del Mundo Real Añadida Por Ese Dispositivo Vale Es La Convivencia De Los Objetos Físicos Reales Que Nos Encontramos En Este Caso En La Industria Con Los Objetos Virtualizados Y La Tecnología Nos Lo Permite Esta Tecnología De La Realidad Aumentada Nos Lo Permite Y Nos Da Ese Potencial Que Nos Va A Permitir Una Optimización De Los Procesos Industriales Dentro De Productos Más Destacados Dentro De Esta Industria 4.0 Donde Básicamente Habéis Visto Que Es El Futuro Ya Presente En Algunas Factorías En Algunas Industrias Pero Que Al Final Eso Contribuye A Que Los Sistemas SCADA Y HMI Vayan Evolucionando Porque Al Final Los Sistemas SCADA Son Esos Sistemas Que Permiten La Gestión Control Y Monitorización De Todos O La Mayor Parte De Estas Tecnologías Que Hemos Comentado Ya No Solo De La Industria 3.0 Sino De Estas Tecnologías Que Hemos Ido Comentando De La Industria 4.0 Y Dentro De Este Contexto De La Industria 4.0 Estos Sistemas SCADA Y HMI Evidentemente Jugarán Un Papel Importante En Esa Gestión En Ese Control De Esas Tecnologías Industriales Y Dentro De Este Marco Pues Tendrá Un Juego Importante O Va A Tener Prácticamente Ya Es Presente Un Juego Importante En La Infraestructura De Comunicación La Tecnología 5G Vale Que Cada Vez La Tenemos Más Cerca Y No Tardando Llegará A La Industria Vale Al Eliminar Cientos O Miles De Métros De Cableado Que Requieren Estos Sistemas SCADA Se Amplía El Potencial Para El Control Descentralizado Y Se Reducen Los Costes En Infraestructura Por Tanto La Tecnología 5G Dentro De Este Marco De La Industria 4.0 Va A Ser Un Algo Que Va A Mejorar Enormemente O Va A Potenciar Enormemente Los Sistemas SCADA La Potencialidad De Los Sistemas SCADA Podrán Controlar Dispositivos Sensores Y Actuadores De Forma Más Directa Apoyándose En Lo HMI Permitirían Un Mayor Control Al Operador Apoyándose En La Tecnología Digital Twin O En El Uso De Los Wearables Y En La Visión Artificial O Mediante La Realidad Virtual O La Realidad Aumentada ¿Vale? Eso Le Va A Conferir Al Operador Un Mayor Control ¿Vale? Todas Estas Tecnologías Pero Lógicamente Apoyadas En Estos HMIs ¿Vale? Y Los Sistemas SCADA Se Apoyarán En Las Tecnologías Matching Learning O Deep Learning Pudiendo Controlar Sistemas De Fabricación Adictiva Así Como Cobots ¿Vale? Entonces Al Final Los Sistemas SCADA Van A Seguir Estando Ahí Se Van A Tener Que Adaptar Para Controlar Todas Estas Nuevas Tecnologías Dentro De Este Ámbito De La Industria 4.0 Pero Van A Seguir Siendo La Clave De La Industria ¿Vale? La Revolución Industrial No Los Elimina Sino Que Los Potencia ¿Vale? A Los Sistemas SCADA Y Los HMIs Pero Lógicamente Como Toda Revolución O Como Toda Nueva Tecnología Pues Va A Haber Unos Riesgos Y También Unos Retos ¿Vale? Que Habrá Que Reducir El Principal Riesgo En Los Sistemas SCADA De La Industria 4.0 Es La Ciberseguridad Industrial Ya Que Un Fallo De Seguridad En Ellos Puede Poner En Peligro El Proceso De Calidad De Los Productos Fabricados Por Eso Estas Tecnologías Aunque Están Presentes O Están Muy Definidas Y Están Llegando A Algunas Industrias Pues No Va A Ser De Forma Exponencial Su Crecimiento O Su Aterrizaje En Las Industrias Porque Lógicamente Hay Que Asegurar Es Esos Sistemas Industriales Esos Riesgos En Ciberseguridad En Las Industrias Y Hasta Que No Tengamos Una Tecnología Que En La Que Confiemos Que Esa Seguridad Sea Potente Pues Va A Costar La Mayor Parte De Las Industrias Va A Costar Además De Que Lleva Evidentemente Una Inversión Importante ¿Vale? Por ello Se Deben Diseñar Sistemas De Gestión De Riesgos Identificando Los Activos Las Vulnerabilidades Y Las Amenazas En El Ámbito Industrial ¿Vale? Para Que Consigamos Que Aterricen Todos Estos Sistemas Que Hemos Comentado De La Industria 4.0 Y Para Que Los Sistemas SCADA Sean Seguros ¿Vale? Se De Fomentar Por Tanto Una Cultura De La Ciberseguridad Industrial Entre Los Operarios Estableciendo Políticas De Formación Y Concienciación Para Que Lleven A Cabo Protocolos Ciber Protección Establecidos ¿Vale? Es Decir Las Vamos A Decir Los Estados Tendrán Que Sacar Reglas En Cuanto A Ciberseguridad Ya Que La Ciberseguridad Si Ya En El Ámbito Vamos A Decir Más Doméstico Es Importante En El Ámbito Empresarial Es Trascendental Imaginaos En El Ámbito Industrial ¿Vale? Es Es Básico Tiene Que Tienen Que Ponerse Todo Tipo De Cortafuegos Todo Tipo De Protocolos De Seguridad Para Ciberataque A Cualquier Industria Y Sobre Todo Si Es Una Industria Básica O Industria Con Cierto Vamos A Decir Con Un Potencial De Peligro Importante Pues Eso Debe Asegurarse Totalmente ¿Vale? Y También Evidentemente Hay que Deber Que Que Ocurra Es Posible Que Ocurran Es Ciberataques Entonces Se Deben Crear Protocolos De Recuperación Y Resilencia Anticipándose A Potenciales Vulnerabilidades De Ciberseguridad Mediante Pruebas Y Ciberseguracros De Forma Que La Actividad Industrial Se Retome En En El Menor Plazo Posible Es decir Prever Que Se De La Contingencia De Que Se De Este Ataque De De La Seguridad Interna En Una Factoría Y Saber Cómo Volver A Su Situación En Primer Lugar Evitar O sea Primero Evitarlo Y Luego En El Caso De Que Se De Cómo Volver A Retornar A La Producción Normal Vale Y Sobre Todo Si Es Como He Dicho Una Industria Básica Vale Con Un Potencial De Riesgo Importante Hay Que Volver A La Actividad En El Menor Tempo Posible Para Eso Se Tienen Que Crear Esos Protocolos De Recuperación Dentada Antes De Que Veamos Este Boom De La Industria Punto Cuatro Bueno Y con Esto Hemos Acabado La Masterclass De